Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmanía TV. Hoy tenemos un vídeo para presentaros la tercera equipación del Arsenal para la temporada 2021-2022. Si queréis saber todas las inspiraciones en cuanto a diseño y características técnicas, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Para empezar el vídeo os vamos a explicar un poquito cuál es la inspiración de esta camiseta y de todas las terceras que Adidas ha diseñado para la temporada 2021-2022. Siguen una misma línea de inspiración y están inspiradas concretamente en Adidas EQT. ¿Qué quiere decir EQT estas siglas? Pues básicamente quiere decir Equipment, que fue una línea que se creó en los 90 de ropa deportiva y sobre todo también de zapatillas que lo que hacía era eliminar cualquier cosa que no contribuyera al rendimiento deportivo, es decir, fueron unos materiales y unos productos que se centraban sobre todo a ser prácticos, especialmente pensados para la práctica deportiva. Ahora sí, sí, desplegamos la equipación del Arsenal para la temporada 2021-2022, concretamente la tercera. Creo que es un diseño muy acertado por mi parte y que creo que se va a utilizar mucho en todas las modas de streetwear, aparte también de usarse en el campo de fútbol. ¿Dónde vemos la inspiración de Adidas Equipment? Pues en primer lugar lo tenemos en el logotipo de Adidas. Lo que hacía en los años 90 ya era separar un poquito el logotipo de Adidas en dos partes. Teníamos las tres bandas en un color y la palabra de Adidas, es decir, el branding de la marca en otro color. Concretamente en esta tercera equipación tenemos las tres bandas en color rojo y el nombre de Adidas en color blanco sobre un fondo de color azul marino. Otra inspiración también para esta tercera equipación fue una equipación Away que ya utilizó el Arsenal por allá en torno a los años 90. Era una equipación que combinaba dos tonos de azul, concretamente un azul celeste con un azul marino, y lo podemos ver reflejado en esta equipación. Esa camiseta también llevaba una serie de rayos que como podemos ver los tenemos en color azul marino con el bordeado en color rojo. En esta tercera equipación tenemos la versión del escudo del Arsenal en los clásicos colores a diferencia de muchas terceras equipaciones que se están sacando actualmente que presentan los escudos en monocromo. Otro detalle que tenemos también en esta camiseta son las tres bandas solamente en la zona de los hombros en color blanco y también un estampado en la zona interior del cuello que nos dice Arsenal for Everyone haciendo mención un poquito a la diversidad e igualdad de género. Para esta tercera equipación en la parte posterior tenemos un diseño liso que sigue toda la misma línea crudomática de la parte delantera. Ahora sí, en cuanto a características técnicas tenemos que esta es la versión estándar, es decir, la versión que se suele comprar en todas las tiendas. Aparte también, como bien sabréis, tendremos la versión de jugador. Para esta versión estándar tenemos que está fabricada con la tecnología Aeroready que nos permite estar frescos y secos durante la actividad deportiva. Además también Adidas y como todas las marcas actualmente están muy confidenciadas con el medio ambiente y un pequeño detallito que también tiene esta camiseta y es que la línea que une la etiqueta con la camiseta está fabricada con un material natural, es decir, ni plásticos ni otras sustancias químicas y además también está confeccionada con la tecnología Prime Green que utiliza un tanto por ciento de materiales reciclados. Hasta aquí la review de la tercera equipación del Arsenal para la temporada 2021-2022. Como ya he dicho, modo de opinión personal, creo que es un diseño muy acertado por parte de Adidas y que se va a utilizar sobre todo en moda de streetwear aparte de llevarla en campo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós en el clásico color. Espera, todos los clásicos colores. La tercera equipación en moda streetwear. Y podéis dejar un like.